Adelante. Por favor. No, tú primero. Por favor. Bueno, bueno, pero somos un equipo. Bueno. ¿Qué? Nada. Solo queríamos hablar con los dos. Me han salvado la vida. Un detalle. Gracias. Trabajo en equipo. Por fin. Sí. Pero sabemos que ha habido un gravísimo fallo en los protocolos de seguridad. Han tenido un traidor paseándose semanas enteras por la base. Engañándoles a todos. Culpa mía. La verdad es que fui víctima de un impostor... Sabemos que Eñe era novio de Monse. Queda relegada del puesto. F vuelve a estar al mando. ¿Qué quería decir? Pues que tomaré un cortadito. Con dos terrones, popotitos. ¡Pera, hijo de puta!